¿Qué es el Centro Democrático? Sí, la gente pensaba que el presidente Iván Duque, y de hecho muchos sectores lo decían, ¿no? A Duque, el títere de Uribe, y Uribe maneja a Duque, y pues aquí queda la evidencia que ni Uribe maneja a Duque, ni Duque maneja a Uribe. ¿Y la gente está descontenta o la gente está contenta? Dígame, ¿qué sector del país está contenta? Pues dígame, ¿quién está contento con reformas tributarias todos los años? Bueno, y con reformas tributarias que ponen sobre los hombros de la gente impuestos del 70% sobre todas sus ganancias. Entonces la gente está abrumada, y está abrumada por el IVA, y está abrumada por los impuestos de industria y comercio, y está abrumada por los impuestos a los automóviles. Está descontenta. Máxime, cuando viene el momento de la contracción, y cuando ya no tenemos las apariencias del festín que estábamos viviendo con un dólar barato, está descontenta. La gente está descontenta. Y el que no lo entienda, no puede hacer el diagnóstico adecuado. No, pero también está el tema de las minorías, ¿no? Las minorías eligiendo porque, pues de nuevo tenemos, por ejemplo, en Bogotá, una alcaldesa en esta oportunidad elegida con el 35% de los votos. Me fue mejor que a Petro, porque Petro fue elegido con el 32%. Claro, entonces si ustedes suman, obviamente, los votos de Galán y de Uribe, pues obviamente habría sobrepasado de lejos a Claudia López. Entonces, de nuevo, también tenemos el tema de las minorías. Claro, pero ¿por qué saca Claudia López semejante cantidad inmensa de votos, más de un millón de votos? Porque la gente está descontenta. Y la gente está descontenta porque no tiene empleo, porque no tiene perspectivas de obtenerlo, porque no tiene servicios de calidad. Y la gente está descontenta, está aburrida. Y porque ir de un sitio para otro es un drama en la ciudad de Bogotá. Y entonces dice, yo me le apunto a cualquier cosa que me ofrezca que no sea lo que tengo. Y lo que tengo está representado por el Centro Democrático y por el presidente Uribe, que es el dueño de Duque, lo que es absolutamente equivocado. Sí, eso no es cierto. El Centro Democrático no es el partido de gobierno. Duque no está gobernando con el Centro Democrático, está gobernando él. Y le fue como le fue. Mire, nos escribe un oyente, amigo de La Hora de la Verdad, siempre escucha este programa y dice lo siguiente. Me parece que lo que ocurrió ayer fue bueno. La gente se cansó de las equivocaciones de los líderes cuando han sido solidarios, olvidan a la gente tan pronto pasan las elecciones. Ese es el resultado. No, y a mí yo estoy de acuerdo con esto. Mire, me parece que es bueno en la medida en que permite replantear muchos temas. Obviamente esto debe llevar a inmensas reflexiones. Empezando por la del partido, la del Centro Democrático, la de Nubia Estela Martínez. A mí me sorprendió que el primer trino que puso ayer no fue para renunciar al partido y poner a disposición su cargo, a disposición de las bases. Pero pues yo creo que esto debe llevar a unas serias reflexiones del Centro Democrático, obviamente del expresidente Uribe. A ver, Sergio, yo estoy en profundo desacuerdo con lo que usted está diciendo. Exacto. Nubia Estela Martínez no es culpable de nada. Pero si es la directora del partido. A ver, señor, el partido tiene un directorio de 45 miembros. ¿Usted cree que un directorio de 45 miembros puede dirigir alguna cosa? No, claramente no. Entonces la culpa es de Nubia Estela Martínez. Es de un directorio que nunca se pudo reunir y que nunca tomó una decisión. Pero es que no se podía, es que no se... Ah, pero por supuesto. ¿Y quién nombró ese directorio? El expresidente Uribe. ¿Y quién organizó las cosas de esa manera? ¿Y quién resolvió que no había que hacer trizas el proyecto, el acuerdo de paz? El expresidente Uribe. Muy bien. ¿Y quién, para los colombianos del común, quién representa en el gobierno al presidente Uribe y al Centro Democrático? El presidente Duque. Entonces había que darle palo y había que manifestarlo de cualquier manera. Sí, pero las bases claman porque haya un norte, porque haya un liderazgo, que no lo están viendo, no lo están encontrando. Obviamente no lo encuentran en Nubia Estela y tampoco lo están encontrando en el expresidente Uribe. Pero perdóname, claro, ni en el discurso. Dígame cuál fue el discurso del Centro Democrático en estas elecciones. A ver, dígame. No, con estas listas abiertas además. Ah, bueno, ah, bueno, muy bien, muy bien. Empezamos por ahí. Entonces no había discurso, no había programa, no había propuesta de ninguna especie. La culpa no la tiene Nubia Estela, ni más faltaba. La culpa es muy honda. Abandonamos el campo, abandonamos el camino y nos dedicamos a las alianzas porque por aquí podíamos ganar con no sé quién. Pero entonces dígame usted, doctor Londoño, ¿quién hace la responsabilidad de esto de ayer en el Centro Democrático? Y resultó mucho más hábil Manguito. Pero de lejos, pero de lejos. A Manguito le fueron. No, 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 eso está clarísimo. Ah, bueno, ah, bueno. Manguito nos dio sopa y seco. Doctor Fernando, el primer invento del Centro Democrático, usted, una persona que fue fundamental en eso, y digo invento en el buen sentido de la palabra, fue crear un partido con listas cerradas, donde la gente votaba por un partido porque habían organizado una lista de los mejores exponentes de la política nacional para que lo representara al pueblo en el Congreso de la República. Fue lo mejor que pudo haber hecho. Lo peor, que inclusive lo sé de muy buena fuente, que el presidente Iván Duque en aquel momento se opuso y le dijo al presidente Uribe, no se le ocurra abrir las listas, no hagan eso del voto preferente, mantengan las listas cerradas. Pero no, se fueron las elecciones en el 2018 con una lista abierta, con un voto preferente supremamente nocivo a la democracia y terminamos en que hay un caudillismo en el partido. Entonces, el partido no obedece ninguna directriz ni el pensamiento... Que cada uno tiene su propia ilusión y su propio esfuerzo. Teníamos sumadas las personas y la capacidad de las personas, una lista para el Consejo de Bogotá absolutamente excepcional. Eso no volveremos a tener. ¿Cuál era el discurso que tenía esa lista? Ninguno. No, no había ningún discurso. Cada uno tenía... Pero ¿quién debe asumir la responsabilidad? Es mi pregunta entonces. En el centro democrático, ¿quién debe asumir la responsabilidad? El director del partido y el presidente que trabaja con ese partido. Pues es que es el partido del presidente, ¿o no? Mire, como era de esperarse, doctor Fernando, en las elecciones ayer lo que vimos fue un partido verde muy fortalecido, pero muy fortalecido, de lejos. Un partido verde que hoy tiene 12 curules en el Consejo de Bogotá, mientras que el centro democrático pierde una. A ver, Temar, dígame ideológicamente qué es el partido verde. ¿Qué es? Pues ideológicamente nace del M-19. No, pero claro, ¿está fundado sobre la base de la personería jurídica del M-19? Bueno, muy difícil. Cierto. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su mesa? ¿Cuál es su...? Esa es la pequeña historia. ¿Su fin anterior o algo así? No, no sé. Usted o yo ayer a la señora Claudia en su discurso de apertura, discurso pues que en las cuatro quintas partes cualquiera subrayaría, es que quiero la unión de todos, es que quiero el trabajo no sé qué, es que quiero tal, pero por ahí se sale tal cual propuestica seria como darle educación de calidad y gratuita a toda la gente de Bogotá, a todos los bogotanos. Qué descubrimiento. Ah, güey, no, pero magnífico. ¿Y con qué? ¿Y cómo? ¿Y cuándo? A ver, a ver. No, mire. Esa es la señora que además dijo que iba a poner más fiscales, que iba a bajar la... Perdóneme, es la señora que dijo que había que ponerle pico y placa a los parques para que los cíbaros pudieran hacer uso de ellos después de las siete de la noche o de las ocho de la noche. Exacto, y a la gente no le importó porque simplemente votó con el descontento y diciendo esta señora de pronto me da alguna cosa distinta. Claro. Algo, algo diferente a lo que tengo que no me gusta, porque no se le olvide, tenemos, según las estadísticas, las encuestas, la realidad, el gobernante más antipático del país lo tenemos en Bogotá. Claro, Enrique Peñalosa. Y que queríamos... Eso le pasó una cuenta de cobro inmensa a Miguel Uribe en su campaña. Y queríamos ganar con él, porque era el candidato del Centro Democrático o no. Destruida la candidatura de Samuel Hoyos, y de la manera que sabemos que la destruyeron. Dígame, ¿quién era el hombre que dirigía el Centro Democrático en Bogotá? Peñalosa. ¿Quién era? Pues Peñalosa. Peñalosa. Y la gente detesta a Peñalosa, con razón, sin ella, que construyó no sé qué, que no lo construyó. Olvídese de eso. Peñalosa es una persona infinitamente antipática para la gente de Bogotá. ¿Quién iba a ganar con el discurso de Peñalosa? No, nadie. Y ganó un discurso de lo mismo, porque recuerde usted que el Partido Verde, Sergio, logra el resultado que logra con una candidata que, siendo senadora, hacía campaña a la Alcaldía de Bogotá. Con una candidata que, siendo senadora, impulsó una famosa reforma anticorrupción a través de un referéndum que lo perdió, pero que logró muchísimos votos. Recuerden, más de 11 millones de votos. Entonces, tenemos a una persona que había hecho un trabajo político de largo aliento, de largo rato, como quieran que sea, pero con un discurso fundamentado en los temas de corrupción y los temas de clientelismo. Ese fue el discurso de ella. Claro, pero si miramos el tema a nivel nacional, si vamos un poco más allá de Bogotá y vemos el triunfo del Partido Verde, porque a mí me parece que eso se debe llamar de esa manera, pues esto le abre la puerta a una candidatura que, obviamente, Sergio Fajardo está acariciando intensamente, pero que yo creo que también vienen personas como la que será la primera dama de Bogotá, la cónyuge de Claudia Nayib, Angélica Lozano, que también seguramente se interesará por la presidencia de la República. Y esto, pues, obviamente lo que hace es ver cómo se replantean las fuerzas para hacer frente precisamente a ese Partido Verde que, sin lugar a dudas, ha salido fortalecido el día de ayer. Pero vuelvo con lo mismo. ¿Con qué ideas? Es que por qué se eligió Álvaro Uribe Vélez en el 2002 y por qué se reeligió en el 2006. Porque era el hombre de la seguridad democrática. Porque era el hombre del desarrollo económico. Porque era el hombre de la inclusión social. Unas ideas muy breves que le llegaron al corazón de la gente y la gente votó por eso. Sí, pero tal vez en esta oportunidad no estamos hablando de las ideas, estamos hablando de gente que se ha montado en un discurso de la no polarización, entonces de los no extremos. Entonces buscan un centro y la gente, pues, cansada también de los debates que tienen desgastada la opinión, hay que decirlo, entre el uribismo y el Cepeda y el Petro, pues la gente también eventualmente está cansada de eso y están buscando alternativas en el centro para superar ese debate y pasar a la página y seguir hacia adelante. Eso le digo yo. Ese es el supuesto centro representado por el Partido Verde. Claudia López es centro. No, no, no. Se vende como centro. Sabemos todos que es izquierda, pero esa gente, el Partido Verde, se vende como centro y se trata de alejar de Petro, se trata de alejar de la Colombia humana. Se venden como centro. Todos sabemos que son izquierda, obviamente. El señor Ospina y el arzobispo de Cali son centro. No, no, no. El señor de Medellín, el que le ganó a nuestro amigo Ramos, es centro. No, no, no. Por favor, por favor. No, no, no. Todos sabemos quiénes son. Eso es populismo puro, izquierda absoluta y total. Pero se venden como centro, doctor Londoño. El Partido Verde se vende como centro. Pero están aprovechando que la gente está descontenta. La gente está descontenta. Eso, eso es el punto de partida, el punto de la discusión. Si la gente está satisfecha, pues entonces no adelantemos más la discusión. Estoy equivocado. Y se acabó. Estoy equivocado. La gente está profundamente descontenta con lo que le está pasando. El desempleo crece. No hay fuentes de empleo importantes. El campo está amenazado. La industria cae todos los meses. El dólar se subió y no le está dando ventajitas a los que lo aprovechaban. La gente está profundamente descontenta. Lo dijo Gurría. El tema de la informalidad es el tema central del país. El 50% de los empleados de Colombia no saben hoy de qué van a comer mañana. ¿Usted cree que eso es vida? ¿Usted cree que eso deja a la gente tranquila? La gente no sabe qué es lo que le pasa. Tiene el dolor de muelas en el corazón. Esa es la tormenta perfecta en un mapa político, doctor Fernando, del que somos testigos todos los días. Tenemos un gobierno que no ha logrado y que pareciera no logró levantar la nariz para mantener el rumbo de un cambio real frente a lo que fue el gobierno Santos. Pero si es que no quiere cambiar. Es que el gobierno del presidente no quiere cambiar. No se le da la gana de cambiar. Y esto que ha hecho ha afectado claramente la imagen del expresidente Álvaro Uribe, que con mucha preocupación le escuché hace por lo menos cinco meses en una importante reunión decir me preocupan las cifras del gobierno que no nos acompañan y me preocupa la persecución en mi contra. Claramente. Recuerden los últimos hechos en los que el expresidente Uribe terminó compareciendo ante la Corte Suprema de Justicia. De investigador de víctima pasó a victimario en un abrir y cerrar de ojos y le han afectado enormemente la imagen. ¿Y quién es el centro democrático? Y la gente está cansada de este debate. Yo debo insistir en eso. La gente está cansada en ese debate de qué es el uribismo, qué es el petrismo. La gente quiere moverse hacia adelante y ahí están encontrando en esta gente que se vende como centro. No lo es. No, pero no está cansada del petrismo, Sergio. No, no. No está cansada de ese debate. Ahí se meten. No, si estuviera cansada de ese debate, Gustavo Petro hubiera perdido. No, Gustavo Petro ganó y mucho en estas elecciones. Además, yo concuerdo con el doctor Londoño. Mire, la gente está cansada, está cansada, pero digamos que más allá del tema del empleo. Son cosas más tangibles cuando se elige gobernadores, cuando se elige alcaldes. Son cosas más tangibles como la seguridad. La gente ve que la seguridad no mejora. Como el tema, obviamente, de la movilidad no mejora. Cuando estamos hablando de municipios más pequeños, el tema de las vías que no se venden, los acueductos que no se venden. Perdón, la educación de mala calidad. La educación, por supuesto. La gente dice, sí, mi hijo está en el colegio, mi hijo está en la universidad. Y yo sé que cuando termine el colegio, la universidad va a ser un drama y cuando termine la universidad no va a tener empleo. Entonces la gente está descontenta. Dicen, me están dando una educación que no es de calidad, que no es una educación buena. No es educación bilingüe. Mis hijos no están preparados para defenderse en la vida. Pueden estar contentos. Pueden estar contentos. Y la pregunta es, ¿y entonces a los que eligieron les arreglarán ese problema? ¿Les darán colegios bilingües? Por supuesto que no, por supuesto que no. Esto es un salto hacia atrás, es un salto al vacío. Esto es tremendo lo que está pasando. Y lo vamos a ver con el correr de los días, cuando el señor de Medellín trate de hacer populismo en Medellín y Claudia López trate de hacer en Bogotá, ¿qué demonios? Tendrá pues que darle educación gratuita a todo el mundo y tendrá que hacer, ¿qué diablos va a hacer Claudia López en Bogotá? ¿Y con quiénes? ¿Y con quiénes? Bueno, y en cada ciudad del país, porque fue unánime. Por Dios, entiendan que esto no fue que pasó en unos sectores, pero que perdimos porque el balance... No, es que fuimos arrasados. Nos arrasaron a los que teníamos un discurso o creíamos tenerlo. Un discurso de desarrollo económico, un discurso de progreso, un discurso de seguridad, de tranquilidad. Nos volvieron trizas. En todas partes. Es que no ganamos una. Y cuando uno no gana nada, entonces tiene que decir, a ver, ¿esto qué es lo que está pasando? Esto arranca de un enorme descontento de la gente que se lo atribuyen equivocadamente al presidente Uribe y al centro democrático cuando esto es producto de un gobierno que no fue capaz de sintonizarse con la gente. Esa es la verdad. Así es. Y bueno, no solamente si hablamos, por ejemplo, del caso de Bogotá, no solamente el gobierno de Peñalosa no logró sintonizarse en ningún momento con la gente. Es evidente y tan es así que lo reconocieron en sus cuñas de impopulares, pero eficientes. Reconocen la impopularidad de la que han gozado o la popularidad de la que han carecido a lo largo de estos últimos cuatro años. Ay Dios, he estado revisando aquí lo que hay en redes y pongámosle un poquito de esperanza a esto. Esto va a ser el discurso del nuevo alcalde de Medellín. Vea este hombre explica lo que significa un medellinense. Escuchen ustedes. Un medellinense es un medellinense. Un medellinense es un medellinense. Ah, no, 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 no. ¿Entendieron? Ah, no, 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 esa es la sabiduría. Esto es la oratoria, esto es... Desde Marco Fidel Suárez, Antioquia no producía un escritorio y un orador parecido. Y desde Ñito Restrepo y desde... Hágame el favor. Esto es la locuencia, el discurso, la dialéctica, la oratoria, la oratoria. Un medellinense es un medellinense. Pero entonces trata de corregir y dice, y un medellinense es un medellinense. Y ese es el alcalde de Medellín. Bueno, es un salto al vacío. Es un salto al vacío. Es el regreso a la nada. Eso es lo grave de lo que ha pasado. Pero ¿por qué pasó lo que pasó? Porque la gente está profundamente descontenta y porque nadie le mostró un horizonte en este debate. Pero lo dije, lo escribí, lo escribí. ¿Quién va a ganar? Nadie. Está escrito. 15 días antes de las elecciones, su columna... Está escrito. Ahí está mi columna en las dos orillas. La pueden leer. ¿Quién va a ganar? No va a ganar nadie. Porque no hay discurso. Porque no hay proyecto político. Porque no hay plataforma. Porque no hay nada. Nada. Caímos al vacío. Y la gente a través de su descontento derrotó aquí, allá y acuya a todo el que medio representaba la imagen de un gobierno, de una estructura dominante. Dijo, no, no, no. Si aquí me está yendo muy mal, yo voto en contra. Mire, en Bogotá de los 45 concejales la cosa quedó así en esta corporación. Partido Verde logra 12 curules en el Consejo de Bogotá, mayoritario. Partido Liberal, 7 curules. Centro Democrático, 5 curules, perdiendo una en esta contienda. Cambio Radical, 5 curules, Poblo Democrático, 4 curules, Colombia Humana, 3 curules. Vea pues para dónde vamos. Bogotá para la gente, esto es el partido Movimiento de Carlos Fernando Galán, logra 3 curules. Entre ellos la señora Marisol Gómez, ¿no? La periodista, la que... Entre ellos Marisol Giraldo. Marisol Giraldo es. Sí. ¿Ella es la que escribe en el tiempo? ¿O estoy hablando de otra persona? Verificaremos, no estoy seguro. Partido Conservador, Gloria Díaz, la tuvimos aquí el día viernes hablando con nosotros. Colombia Justa Libres, logra 2 curules. A los que no les fue muy bien, fue al partido Mira, que solo logró una curul, en Bogotá. Y al partido de la U, que bueno, se entendería por qué, que también solamente logró una curul. Y en Bogotá por la FARC votaron 26 mil personas, ¿no? ¿Le parece mucho? De más de dos millones de votos. Más de mil votos por las FARC me parece mucho. Pero no, en serio, recuerde que mucha gente, y además, mire, yo tuve la oportunidad de ser jurado, y mucha gente decidía en la casilla de FARC, que era una lista cerrada, poner nuevamente palabras en contra de ellos. Ah, claro. Sí, estoy hablando de palabras, voy a decirlo de otra manera, madrazos, pues, si lo quieren. Bueno, muy bien. Estas cifras que usted acaba de dar de la composición del Consejo de Mar hay que tener presente, que pueden desajustarse en la medida en que ya Carlos Fernando Galán anuncia que asumirá la curul que le corresponde. No, dijo que no. Dijo que no. No, yo estoy viendo que dijo que sí. No, lo que yo estoy viendo es que dijo que no. ¿Acepta? Él acepta. No, pues, en fin, entonces a mí me llegó otro mensaje distinto. Yo tengo una información, usted tiene otra, déjeme, verificamos. Sí, la FM, cuando menos, dice Carlos Fernando Galán, acepta curula el Consejo de Bogotá. Esperemos que esa misma decisión se produzca en Antioquia con Andrés Guerra para la Asamblea y Alfredo Ramos para el Consejo de esa capital en Medellín. Bueno, yo tengo la información de que Galán dijo que no, pero, en fin, irá al Consejo, entonces. En un minuto estaremos con Nicolás Márquez, un escritor, abogado, periodista argentino. Se perdió la comunicación con Nicolás, doctor Fernando. Ah, bueno. Mientras tanto le confirmo. Entonces, dejémosla, dejémosla. No insistamos, por favor. Carlos Fernando Galán sí asume la curula, dice lo siguiente, voy a asumir la curula en el Consejo de Bogotá, debo eso al millón de habitantes de Bogotá que me acompañaron para representar su visión, para defender los intereses de Bogotá, para garantizar que las obras que vienen se hagan bien, entre otras cosas. Ese millón, ese millón de votos no es de Carlos Fernando Galán, es del miedo a Claudia López. La gente no quería a Claudia López, pues son mucha gente, muchísima gente. Y entonces dijo, ¿por quién voto? Y le dijeron, el que tiene expectativas de ganarle a Claudia López es Carlos Fernando Galán. Y votó por Carlos Fernando Galán. Eso es correcto, eso es así. Y cuando usted dice muchísima gente, pues hablamos... Un millón de personas, un millón de personas. No, mucho más, mucho más, porque si usted suma a Carlos Fernando Galán, con Miguel Uribe, con Holman Morris, pues somos un millón ochocientos mil los que no queríamos a Claudia López como alcaldesa. Claro, pero en el caso directo, pues, de la oposición desde cierto sector de la opinión, el sector, digamos, de centro-derecha de Bogotá, que dijo, pues, votó por Galán, porque es el que le puede ganar a Claudia López, porque Miguel Uribe no tiene posibilidades, lo dicen las encuestas. Y la gente se comió el cuento y votó por Carlos Fernando Galán. Y si hubiese segunda vuelta activa ya funcionando en Bogotá, pues, la segunda vuelta sería entre Galán y Claudia Lallibe, y obviamente creo que el resultado sería favorecedor para Carlos Fernando Galán, pero pues eso es un escenario hipotético que no ocurrió y tendremos a Claudia Lallibe como alcaldesa de Bogotá durante cuatro años. Bueno, muy bien. Entonces, qué desastre. Entonces, qué desastre. Tenemos otro desastre en la Argentina. Lamentablemente no pudimos comunicarnos con Nicolás Márquez, no vamos a hacer más esfuerzos a estas horas de la mañana, porque ya no tendríamos ocasión de hablar con él. Le ruego a la producción que me entienda. O sea, yo no sé qué idioma le tengo que decir a la producción. Le estoy diciendo que no, que no. ¿Ya me escucharon? Bueno, muy bien. Hablemos de otros departamentos, si les parece. ¿Por dónde quieren empezar? Hagamos un repasito. A ver, no, pues... Yo creo que debemos hablar de Atlántico. ¿En qué es qué? ¿Vamos para Atlántico? Claro, donde Elsa Noguera se alzó con la victoria. Una votación impresionante. Se veía venir. Se veía venir, obviamente. El gran derrotado es Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro. Elsa Noguera obtuvo el 66% de los votos. ¿A usted le parece que el gran derrotado es Nicolás Petro? No, bueno, pues... No, ahora sí. No, Atlántico está conforme con su suerte. Rodeó a sus gobernantes de ahora y los religió. Y fue a echar, es una figura política central en el departamento del Atlántico. Lo que no se extendió mucho, ¿no? ¿Quién es el señor de Cartagena, a propósito? Porque fue derrotado el que según todas las encuestas iba a ganar. Otra demostración que las encuestas no sirven para nada en Cartagena. A ver, ¿cómo es la historia? ¿Qué vamos a hacer con las encuestas? Gana William Jorge Dau. Obtuvo el 28.87%. Ganándole a William García. Recuerden ustedes, era la pelea de los Williams en Cartagena. La diferencia es de escasos 11.000 votos. Bueno. Y gana este señor del Grupo Significativo de Ciudadanos, salgamos a Cartagena. William García iba a ganar por una suma abrumadora de votos. Y las encuestas se volvieron. Pero perdió. Pero además perdió. Y tenía todas las encuestas a su favor. ¿Y este señor quién es? ¿El que ganó quién es? Porque es de votos de la gente. Pero es de izquierda, es de derecha. ¿Qué es? Él se presenta como abogado y activista anticorrupción. Él fue veedor ciudadano por mucho tiempo. Dicen que se refugió en los Estados Unidos, en Nueva York, durante muchos años luego de amenazas que recibió contra su vida. Me hace pensar que resulta de tendencia izquierda. A ver si dura cuatro años, ¿no? Pues es que, y lo digo con todo el respeto y toda la consideración, pero es que ¿cuántos alcaldes ha tenido Cartagena en los últimos diez años? Y el departamento de Bolívar es el único, es BLEL, que creo que es el único donde está el Centro Democrático por ahí metido también. Hijo de un señor que está acusado y que tiene mil problemas distintos. Ganó BLEL, ¿no es cierto? Sí, BLEL ganó. Muy bien. Sí, Vicente Antonio BLEL es CAF. Obtuvo el 46% de los votos. Doblando, o más que doblando, a Hernando José Padagüí. Apoyado por todos los partidos. BLEL. BLEL, sí, por el Liberal, por el Conservador, por la U, por ASI, y por el Centro Democrático. ¿Cómo le parece? No estoy seguro que el Centro Democrático al final lo acompañara. Estoy viendo el logo ahí. Sí, debe haber quedado, pero recuerde usted que luego del escándalo hubo decisiones frente a eso. Ah, bueno, pero ahí está el tarjetón. Pero ahí está el tarjetón. Ahí quedó el logo en el tarjetón. ¿Cómo discutimos con el tarjetón? Sí, el 25 de septiembre el Centro Democrático retira el apoyo a la campaña de Vicente BLEL. Un poco tarde, porque ahí quedó el logo ya. Sí, pero no había nada que hacer. Muy bien. Doctor, y recuerda, pues pasemos un poquito hacia el sur, recuerda que los dos candidatos a la alcaldía del municipio del Rosario Neriño que fueron arrestados y que se encuentran en la cárcel. Ah, los que estaban detenidos. Sí, así es. Bueno, resulta que ganó Lauronel Arturo Guerrero con el 52,39%, Alberto Folleco con el 47,35% quedó de segundo. Ahora, ¿qué va a pasar? Se repartieron eso por mitad. ¿Por mitad? Por mitad, eran mitad y mitad. Bueno, en Nariño barrió también el actual gobernador con un discurso de izquierda. Los nariñenses deben ser que están muy contentos, Tatiana, ¿no? Claro. Pues yo no creo, doctor. Recordemos que. Como deben estar contentos los vallecaucanos, porque pues sale la gobernadora y pone a otra gobernadora todavía más incapaz que ella. Y ahí está la situación del Valle del Cauca. Ahí la tiene usted. Muy complicada. El departamento que debiera ser el departamento más rico de Colombia. Lo tiene todo. En las goteras de Buenaventura, el puerto más importante del país. Y en Buenaventura gana toda la izquierda. Sí, sí, sí. Ah, bueno. El Valle perdió la derecha. Ganó Lilian Francisca Toro, sin lugar a dudas. Y le va muy mal en la Asamblea. Ganó por punta y punta, ¿no? Porque ella gana con la alcaldía de Cali y gana con la gobernación, con Clara Luz Roldán. Le va muy mal al Centro Democrático en la Asamblea. El partido que más votos saca para la Asamblea es el partido de la U. Le sigue el Liberal, luego el Conservador, luego el Partido Verde. Es el bastión de Roy Barreras, ¿no? Igual. Y claro. Y luego el Centro Democrático. Le va muy mal a Juanita Cataño, entre otras. Pero que alcanza. ¿No alcanza? ¿La obtiene o no la obtiene? No, no, ella pertiene. No, no la obtiene. No la obtiene. Doctor, y otro dato también de estas elecciones es que en el municipio de Villanueva, en Casanare, quedaron empatados los dos candidatos a la alcaldía que había en ese lugar. Se trata del Centro Democrático Oswald Fontecha y de una alianza entre Cambio Radical y Los Liberales que se llama Óscar Hernando Franco. Los dos, doctor Fernando, tienen el 33,84% de la votación. Están a la par. 5,713 votos tienen hasta el momento. Casanare le da aire, respiro al Centro Democrático porque se logra el gobernador, que es del Centro Democrático. Se logra seis alcaldías. No, y Baupés también. Y Baupés también, y Guaviare también, y Amazonas también. Pero, ojo, no solos. Todas son colisiones. Ah, bueno, creo que en Bichada también ganamos. Sí, sí, ganamos Bichada, Amazonas y Casanare. Ya, esas tres gobernaciones. No, y Amazonas. Sí, por eso. Bichada, Amazonas y Casanare. Ah, Bichada, Amazonas y Casanare. Sí, esas tres. Y Guaviare, ¿no? Y también Baupés. Guaviare es coalición. Y Baupés. Y Baupés también. Son coaliciones. Estoy hablando de estos tres que son puros centros democráticos. Hacíamos coaliciones individuales, sí. Hacíamos coaliciones con todo el mundo, en cualquier sitio, sin ningún programa ideológico, sin ninguna, nada, nada, sin ningún discurso, nada. Coalición, porque de pronto aquí ganamos con estos, entonces hagamos coalición. Doctor, en Baupés es centro democrático, ya no ganamos con Alianza. Ah, qué maravilla. Sí, señor. ¿Con cuántos votos? El 28,51%, 3,870 votos. No, casi, casi le pego. 3,800 votos, bueno, ahí está. Bueno, pero ganamos la gobernación. Ah, qué maravilla. Eso, 10 meses de Bogotá. Bueno, y en Bogotá, doctor Fernando, un dato que me están contando aquí, pues, por interno, es que nos estamos definiendo en la curul sexta de Consejo de Bogotá. De pronto puede subir el candidato que tuvimos la semana pasada aquí con nosotros, Javier Ospina. Entonces, están ahí en esa disputa y, bueno, pues, la gente que quiera colaborar en Corferias ayudando a cuidar los votos para tener esta sexta curul, bienvenidos. Claro, porque ahora viene el reconteo y eso también es ajusta y son todos los políticos. ¿Con quién es la pelea por esa curul? ¿Con cambio radical? Sí, señor. Muy bien, muy bien. Pero, en todo caso, el descontento era mayúsculo, la gente votó en contra. Lo de Caldas es que todas las zonas absolutamente uribistas, categóricamente uribistas, indiscutiblemente uribistas, le digo Antioquia, Caldas, Quindío, Risaralda, Tolima, Huila. ¿Qué más quiere que le diga? O sea, derrota contundente en todas partes. ¿Qué está pasando, por Dios? Bueno, lo que les dije. Ay, ni mirar Santander, ¿no? No, ¿y qué tal el cantante de las FARC ahora alcalde? Ah, sí. Y por ahí algunos medios de comunicación dicen que de cantante a alcalde, como si fuera cierto, además. Ah, para limpiarle todos los hechos de terrorismo, de secuestro. Él estuvo en la cárcel en Venezuela. Pues, de secuestro y de asesinato y de violación de niñas y de todos los crímenes que ha cometido ese tipo. Entonces, ahora es alcalde. ¿De dónde? Turbaco. Turbaco. Turbaco en Bolívar. Ahí en las fronteras de Cartagena, pues. Sí, señor. Al lado de Cartagena. Al pie de Cartagena. Al pie de Cartagena. Y lo que tenía que pasar en Santander, donde quedaron con gobernador, Nertin Mauricio Aguilar Hurtado. Gana con 380 mil votos, seguido por Pedro Leonidas Gómez, Gómez con 332 mil. Y en tercer lugar, el Centro Democrático, con el MIRA, el Partido Liberal, Colombia Justa y Libres, el Partido de la U, con Ángela Patricia Hernández, que sacó 215 mil votos. Bueno, Angelita hizo una gran tarea, pero mire, queda de tercera. Y en Bucaramanga, gana el alcalde que salió. Sí, gana. Impuso al alcalde que llega. A Rodolfo Hernández. A Rodolfo Hernández impuso el nuevo alcalde. Él lo deja, él lo eligió. Entonces, y Centro Democrático por ninguna parte tampoco existe. Son las que fueron absolutamente uribistas. Los dos Santanderes. Boyacá también. Bien, en Boyacá la derrota es catastrófica, pero ganamos Tunja. Con el Partido Conservador ganó Tunja. Derrotando a Pedro Suárez Baca. El único consuelo. ¿Qué tal, por Dios? ¿Qué tal? En Santander, Bucaramanga, estaba preguntando usted, doctor Fernández, estaba hablando de eso. Queda Juan Carlos Cárdenas como alcalde de Bucaramanga por un grupo significativo, Ciudadanos Libres. Y en uno, dos, tres, cuarto lugar queda Centro Democrático con Claudia Lucero López. ¿Cómo le parece? Y en Bucaramanga, este señor Cárdenas, que tiene mucho carisma, que es una persona inteligente, es una persona brillante, solo que no ha vivido en Bucaramanga nunca. Ah, pequeño detalle. Ah, pequeño detalle. Pequeño detalle, sí. Él ha sido ejecutivo de Cemex y hombre pues muy internacional y muy importante. Yo no lo estoy discutiendo, estoy contando simplemente que no es persona de ahí, de ahí. Y Rodolfo Hernández lo eligió, esa es la verdad. Le fue muy bien a Colombia Justa y Libres en Bucaramanga, que logran el segundo lugar en intención de voto con el 40.607 votos. Colombia Justa y Libres, por eso le decía, una de las sorpresas electorales de esta contienda fue el Partido Cristiano. ¿Y Manguito? Ah, Manguito, sí, es una revelación. Manguito, Manguito está en un poco de alianza de esas ganadoras. ¿Qué es lo que pasa con el partido con ASI? ASI resulta siendo el partido que recibió muchos de los que no lograron aval en otras colectividades. Eso ocurre mucho con ASI y con MAIS. Bueno, esa es esa habilidad política y Manguito, Manguito le gana al Centro Democrático. Pues, eso suena muy duro, pero no. Ah, ah, eso suena muy duro. A ver, no, asumen, sumen. Sí, 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 sí. Ah, bueno, sumen. ¿Dónde está ASI en coaliciones ganadoras? En un poco de lugares. En varias. Ah, bueno, muy bien. Luego Manguito le gana al Centro Democrático. No, yo insisto, esto fue el caos. Esto fue la confusión. La gente no sabía dónde estaba porque nadie le propuso una meta, un horizonte. No hubo una propuesta política significativa, entre otras, porque teníamos listas abiertas. Esa desgracia, desgracia. ¿Cómo sacrificó Bogotá un poco de gente brillantísima que tenía de candidata al Consejo? ¿Cómo lo sacrificó? Ah, bueno, con las listas abiertas. Entonces. Sí, listas abiertas en la que a propósito le fue muy bien a Andrés Forero. Tuvo una votación bastante significativa. Era el número uno. El número uno. Era el número uno de la lista, ¿es correcto? Sacó treinta y dos mil votos. Por eso, el número uno de la lista siempre le pasa a eso. Bueno, le pasa no, siempre tiene esa ventaja. Pero a Logo también le fue muy bien, doctor Fernando, lo que usted siempre ha dicho. Si se hubiera hecho una lista cerrada, nos hubiera ido mucho mejor. Solo por el partido votaron sesenta y tres mil trescientos veintiún personas en la lista del Consejo. Por el partido, sin candidato específico. Solo el Logo. Solo el Logo. Sesenta y tres mil votos. Imagínese. Y entonces, ¿para dónde se fueron esos votos? Vuelvo a preguntar. Ese es el maldito voto preferente. Que eso es la tumba de la política en Colombia. Para conducirnos a este caos. Alianzas aquí, alianzas allá. Donde en el departamento vecino somos enemigos. Pero aquí somos amigos. Porque vamos a ganar con no sé quién. Hombre, la gente está hastiada de eso. Hastiada de esa porquería. Esto sí es lo más viejo, lo más anticuado, lo más retrógrado de la política colombiana. Se da en la famosa lista abierta y en las prácticas de los partidos. Y como el Centro Democrático tenía que correr las contingencias de ser partido de gobierno, lo volvieron trizas. Pues alguien en el Centro Democrático tiene que tomar atenta nota de esto, hacer las correcciones que correspondan. Diga usted si es el directorio de los 45, si es Nubia Estela, si es el expresidente Uribe. Hay que reunir. Alguien tiene que ponerle orden a esto. Hay que reunir a los 45. Reúnalos. Propongo que se haga en el estadio El Campín. Los van a reunir en dos días. En El Campín. No sé en dónde. Está por definirse el lugar. Él, él. Bueno, muy bien. Está por definirse el lugar. Los 45, a ver si se conocen entre ellos. El 31 de octubre cuando hagan el balance en el partido sobre cómo les fue en las elecciones. Bueno. Esa reunión va a estar de ataque. Yo creo que no sé. Que lleven clínex, ¿no? Eso hay que llevar muchos pañuelitos. Yo creo que no se demorarán mucho en hacer. Tomada número cuatro. Muy bien. Aquí vamos. Ah, bueno. Una cosa chiquitica. Recuerda que ya vimos la noticia de que al candidato a la alcaldía de La Dorada lo hirieron. El señor César Alzate. Bueno, ganó. Sí, con un ladrillo. ¿Qué pasó con él? Ya está dado de alta y ganó las elecciones en La Dorada. Entonces no fue muy duro el ladrillazo. Sí, le pegaron duro, pero pues lo importante es que ya está. ¿De qué partido es el señor? Es Alianza-Coalición-AICO. ¿AICO? Sí, otro de esos partidos que recoge candidatos. Ganó con el 29,61%. Muy bien. Entonces estos eran comentarios que les hacíamos a ustedes al oído. ¿Qué pasó con él? No.